¿Te gustaría ver el mundo desde otro ángulo? ¿Tener una visión más sistémica? ¿Y desde allí entenderlo mejor? En Fundasistemas hemos encontrado la forma de ver más allá. De ver el potencial de las personas y generar impacto en ellas. Nuestra metodología de desarrollo empresarial certificada y aplicada provee la innovación y las herramientas para lograr un verdadero cambio de comportamiento en las personas. Entendemos que la inclusión de la mujer es un factor determinante para potenciar el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y las comunidades. Sabemos que darle participación a los jóvenes y apoyarlos para que tengan oportunidades de empleo y emprendimiento puede hacer la diferencia en el corto plazo para su bienestar. Estamos seguros de que la autosostenibilidad es una buena solución y que se puede lograr con la diversificación de ingresos y con la integración de tecnología. Falta mucho por hacer, pero saber que vamos por el camino correcto nos da la alegría de seguir avanzando y buscando el bienestar de las personas. Únete para transformar vidas apoyando el propósito de Fundasistemas y su red de aliados e inversionistas. Fundasistemas Impulsando el cambio, transformamos vidas Fundasistemas 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 Gracias.